La batalla del gobierno de Andrés Manuel López Obrador AMLO en contra del robo de combustible, conocido como huachicoleo, ha generado una ola de violencia en las zonas en las que antes los criminales trabajaban sin mayores complicaciones. Una de estas es la Sierra Negra ubicada entre los límites de Puebla y Veracruz, tierra del Triángulo Rojo. En su columna de El Universal, Héctor de Mauleón reveló una de tantas historias que viven miles de aventureros que osan escalar parte del volcán Sierra Negra, pero en su camino se topan con el crimen organizado. Mauleón detalló la historia de un grupo de montañistas que salió de la CDMX hacia el volcán Sierra Negra con dos camionetas, un auto y una moto, pensando que los 4.000 metros de altura del monte serían su único obstáculo. Habitantes de la zona señalaron que en caso de hacer dicha expedición debían llegar a Chichintla de día, pues el volcán está en el corazón del Triángulo Rojo del Huachicol. En esta zona los secuestros, robos y asesinatos se cuadruplicaron desde 2013. Fue entre las 5 y 6 de la tarde que una de las camionetas decidió seguir un camino de sembradío en lugar de ir por autopista y minutos después fueron seguidos por otro vehículo para después ser rebasados y cerrados por dicho auto del que se bajaron cinco sujetos armados. Los hombres encapuchados los despojaron del vehículo y sus pertenencias, incluso de un perro pastor alemán. Los montañistas se quedaron varados e incomunicados. Los otros vehículos llegaron a la zona en la que estaban los afectados gracias a una ubicación de GPS para sufrir el mismo final al ser golpeados y despojados de sus objetos de valor. Los montañistas señalaron que en todo momento los sujetos les apuntaron con sus armas largas para que no les vieran la cara. Minutos después los dejaron entre los sembradíos y el último conductor los esperó en la orilla de la carretera para solicitar la ayuda de la policía. Al llegar a las instalaciones de la Policía Federal, los afectados descubrieron la ubicación de sus celulares, sin embargo, los oficiales no podían apoyarlos al contar con solo cuatro elementos para cubrir toda la zona. Al no contar con el apoyo de las autoridades, el grupo de excursionistas viajó a Ciudad Serdán para levantar la denuncia. En la sede del Ministerio Público, los jóvenes fueron informados de que desde hace varios meses reciben entre 10 y 12 denuncias por robo con violencia semana tras semana. Por su lado, la página Alpinismo México reveló el testimonio de Salvador T., uno de los protagonistas de dicha historia que enfatizó que cuando circulaban en la carretera federal Cuesta Blanca en Puebla, inició su martirio. Salvador explicó a Diario de Jalapa que lo peor del caso no fueron los robos, sino que los encargados del Ministerio Público les dijeron textualmente que fueron afortunados al no ser asesinados. Al momento de hacer la denuncia todavía nos dijeron que tuvimos suerte en salir con vida y que las mujeres no les hicieron nada. Los afectados exhortaron a los excursionistas a que extremen precauciones o en su caso, eviten el Triángulo Rojo conformado por Cofre de Perote, Sierra Negra y Pico de Orizaba, para no ser sorprendidos por los maleantes, pues las autoridades no harán nada por ellos. Con información de Alpinismo México, Héctor de Mouleón y Diario de Jalapa Fotos de Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.